Lo sacaron todo, pero fue una linda descripción. Fue muy divertido todo esto. Estaban esperando que veamos alguna maldad seguramente. Sí, pero no la vamos a decir. A ver, ¿quién se viene a vacunar a Miami? Contame después todos los detalles. Se va hoy el señor Jorge Rial, como se habrán dado cuenta todos. Gran atacador serial de la vacuna en Miami, tratándonos de ilegales. A mí me hizo bolsa cuando encima vacuné a mamá que tiene 80, mató a Nachito, a Domain, a no sé cuántos más. Y encima ha discutido mucho y muy fuertemente con Marina Calabro, que es su panelista, quien se queda acá. Creo que tenemos un fragmento para ver. ¿Lo tenemos? ¿Lo vemos? De esa discusión. Si lo tienen, veámoslo. Sí, está buena. Tomamos el camino del 90% de la gente que tiene que usar barbijo. Hay un 10% que decide no usarlo o más. Y está bien. No, no está bien, perdón. Está mal. La otra alternativa, que es para una pequeña minoría, donde yo me incluyo, me podría haber tomado un avión. Incluso privado, amigos que me han invitado a hacer el tour vacunatorio Miami. Yo lo podría haber hecho tranquilamente. Me lo ofrecieron y todo. Quiera irme a Miami como la minoría, vacunarme y hoy estar tranquilo. No, en ese caso yo personalmente tomé la decisión más pelotuda. Vamos a decir, la verdad de la mayoría de la gente es esperar mi turno. Y estoy esperando mi turno. Todavía ni me pude anotar porque no entro en el rango etario. Tengo 59 años. Soy de riesgo, pero no entro. Ser de riesgo nada más no te da nada. Yo tomé la decisión de ser como la mayoría de la gente. Y esto puede sonar demagógico, pero esto es verdad. No me hice el tour a Miami, no me fui, no hice por zurda, no me vacuné acá. No hice nada. Estoy esperando el turno como todo el mundo. Y cuando me llegue, ojalá que sea rápido, me voy a vacunar. En eso tiene razón. Ahí tiene razón. Yo tendría que haber ido por el otro lado. Ser ese pequeño porcentaje de privilegiado, con todo derecho. Digo, a uno dice, no, no le sacan vacunas a alguien de acá. No, es tu turno, espera tu turno tranquilo. Por ahí se lo está sacando otro en otro lado, ¿no? Que no tiene guita, tal vez. Pero yo tomé la decisión de hacer lo que todo el mundo, que es ir barbijo, cuidarme. No me fui a Miami, ni a Chile, como muchos, que era otro de los puntos. Ni a otros países para vacunarme y garronear y todo. Metiendo, inventando un domicilio. No, la verdad, en eso la contadora tiene razón. Yanina tiene razón. A mí me parece que son discusiones distintas. Yo separaría la de la vacuna de la del barbijo. Me parece que lo tuyo es una posición, decir, espero mi turno acá en la Argentina. Y me parece que si hay otro sistema de salud que habilita la posibilidad de los turistas, obviamente sin falsear ningún tipo de información, estoy partiendo de la buena fe, y eso posibilita ahorrar un recurso escaso de este Estado, del Estado argentino, y también contribuir de alguna manera a la inmunidad. Digamos, me parece que es una discusión que... Vos sabés que no fue pensado desde el beneficio para la sociedad. Les chupó un huevo. No importa. Nace para ellos. No importa. En todo caso... Somos freeriders de esa vacuna. A mí me gusta más. Los usuarios gratuitos de esa vacuna que se dieron afuera. Sea doman, sea cristian. Pero después vos te sentás en un programa y bajás línea. A mí no me bajé de línea, papi. Bueno, esto es lo que decía Real. Tengo de todo. Guay, con Marina.